En este video, vendo palta. Señor Feliz, ¿qué es eso? Uff, tadaaa. Pruebo el tomate y sufro. ¡Disfrutar! Palta, un sol, palta. Palta, un sol, un sol, palta. Nadie es muy difícil. Buenos días a todos. Estoy aquí en el distrito de Linze. Al fuera, el mercado es increíble. El número uno, el Batón, es un lugar muy cerca, la avenida Arequipa, la Plaza Bea, acá también. Somos aquí para buscar un ceviche más barato dentro de este mercado. Vamos conmigo. Es un día excelente. Gracias por estar aquí con nosotros otra vez. Oh, 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 oh. Oh, tú puedes también ordenar una camisa o algo en la tienda de nosotros. Ir por la descripción en abajo en el video. Y vamos a ver algo y si te gusta algo, comprar. Claro que sí, es la ropa de Europa y la calidad es excelente. Con tu favorito frase, puta que rico. Vamos, entra al mercado. Es un día excelente, vamos. Dime en los comentarios en qué país estás viendo este video y si tú vives en este país y estás de Perú o de este país. Dime en los comentarios, por favor. Esta cosa es muy interesante para mí. Gracias, vamos. Esta es la calle al frente, la trata, el mercado. Pero entonces vamos a entrar y buscar cosas increíbles. Cuando tú entras, la vibra es excelente. Mucho espacio. Esta señora vender la ceviche. ¿Cuánto está la ceviche? 15. 15 soles. Oh, es un precio excelente. Ellos todavía tienen la cosa de Navidad. Me encanta eso. Oh, mira esto todo. Hay muchos lugares para la comida, los restaurantes. La hora es casi 1 en la tarde. Hay muchos lugares, mucha gente comiendo aquí. Qué vibra, excelente. Vamos por esta parte, yo creo hay mucho, mucho más cosas. Uff, qué excelente. Mira, esta él viene con la almuerza por un señor, claro que sí. Ellos tienen comida criollo. Diferente, las dulces. ¿Cuánto está la ceviche aquí? Qué lugar es excelente. Ceviche, chicharón ceviche, 35. Pero mira la mano, es muy grande así. Qué lugar excelente. La señora aquí, terraminar. ¿Qué tal la ceviche? Mucho bueno. Uff, excelente. ¿Tú sientes lleno? Sí. Excelente. Sí, muy bien. Good, thank you. Mira esto, todos. Toda esta parte tiene cosas. Esta es en Irlanda con la ceviche. La sopa de pollo, causa. Qué excelente. Las señoritas trabajando mucho. El señor un día trabajando muy duro también. Y la gente viene para este tipo de lugar. Hola, almuerzo. Ellos trabajando. Desculpa. Cuando yo veo la comida en los platos, la otra gente ve. Increíble. Es increíble. El mercado tiene muchos lugares con cosas diferentes. Hay frutas aquí también. Esto solo regresa por el mismo lugar. Qué increíble. Me gusta la vibra, la mercado cuando la gente cocina duro. La gente viene y por la muerte. Mira esto, mira eso de taberines verde. Oh, permiso, gracias. Qué excelente. Mira esto. Yo no sé qué es esto, pero veo como un pumpkin, creo. Vamos por esta parte un poco más atrás. Yo creo mucha gente esta semana, la primera semana, el año. Mucha gente está en las vacaciones porque me siento un poco más tranquilo. Pero todo este café, este restaurante es aquí. Tiene la gente aquí. Un ceviche, buen sabor. Un combo, uno, 14 soles. Es lo más barato. Desde ahora, pero vamos a buscar otras cosas. Me encanta ver la gente cocinando y comiendo. Uh, mira esto. Qué es eso? Combo marino, 10 soles? No. Arroz comeresco, chícero, tapoto, ceviche, chau cano. 10 soles? O qué es? Qué pasó? Es súper barato. Y aquí es el otro lado del mercado. Un menú de 10 soles. También puede ser ceviche por la entrada. Este es el otro lado del mercado. Y ellos tienen esta parte. Tú puedes comprar el pollo, la carne, verduras, los mangos. Excelente. Y somos entrar en esta parte. Solo esta parte tiene la comida cosas. Y esta parte tú puedes comprar la otra cosa para cocinar en tu casa. Pero vamos a ingresar por este 10 soles combo marino. Bueno, seis opciones, pero dos opciones con la ceviche, arroz comeresco o arroz chaufa. ¿Cuál es tu favorito? Vamos con el arroz comeresco. Chicharrón de pollo, ceviche y chau cano. 10 soles. Vamos. Es increíble. Un ceviche de combo marino, 10 soles. El arroz comeresco. ¿El primero? Sí, la primera, la número uno. No, para aquí, es el mismo precio. Sí, igual, 10 soles. ¿Te quieres sientes así o la otra? Él tiene dos partes. Tú puedes sientes así o él también tiene este lugar para sientes así. Me siento así, es más espacio. Pero acá es súper más divertido. Vamos a preguntar si puedes sientes así. Ya, Toros, esta chiquita lugar es excelente. Él tiene las cosas aquí listas para preparar el cocinar. Atrás también, yo grabar eso por ti. Vamos a grabar en este momento. Toro es vivo en este momento. Mira, esta Toros, en chiquita lugar, excelente. Él tiene las cosas aquí para la ceviche. Mira, la fuego allá. Toro es fresca, él preparando en este momento. Qué excelente. Cómo otra vez, cómo la gente en Perú puedes preparar la cosa tan increíble. Aquí en tan chiquita espacio. Y ven muy limpio también. Bravo, ok. Y él pasará el chocano. La verdad, yo pienso el chocano fue un drago. Pero el chocano es un sopa. Pero él preparar aquí, pongo las cosas y él pasar. Esta chiquita parte así, ya todos los miran. Es, ¿quieres ver un poco más cerca? Es como un sopa con partes del pescado y la seaweed. ¿Cómo se llama eso? Algas. Algas. Cebolla. El olor es muy fuerte. El olor es muy fuerte del pescado. Y es calor. Es como un ceviche en la sopa. Es como algo así. Ok, vamos a probar. Oh, wow. Qué delicioso. Es, es sopa con el flavor del pescado. Pero el pescado es excelente. Es un poco de ají dentro también. Con la sobolla. Y parte del pescado, un chiquita parte del pescado. Qué delicioso. Wow. Oh, wow. Mira, es divertido. Me encanta. Cuando él pasa la comida abajo así. Que es excelente. Entonces todo. Aquí yo tengo el arroz con marescos. La ceviche. Y el chicharón de poto, mi favorito. Excelente. Un poco de ají. La yuca. La yuca. Que ve excelente. Es un plato chiquita. chiquita pero yo pienso vale la pena por 10 soles claro que sí es increíble vamos a preparar como es el arroz de mariscos el arroz con mariscos es muy calor claro que sí al preparar en este momento es fresca tiene partes de mariscos es súper calor entonces obvio es fresca porque vamos a probar el chicharrón y yo tengo eso no sé qué fue eso porque excelente es fresca fácil para cortar la crisis crisis de verdad que excelente ok vamos a probar el ceviche con un poco de la cebolla tengo la chancho tengo la yuca también y vamos a poner un poco de la tomate aquí porque porque estoy más peruana cada día vamos señor que pescado es perico pero fresca es excelente yo creo un perico para el ceviche es una opción excelente y por eso tú puedes mantener el precio bajo también con el perico porque excelente y fresca con el ají claro que sí es excelente como es un poco de yuca mmm que delicioso es súper rico yo tengo todo yo necesito con la cebolla es excelente 10 soles es un montón la plato este quita pero el plato es lleno con comida excelente y vamos a probar un poco de eso esta con esto es un comprensión excelente todos estos lugares excelente me encantan los mercados yo no sé por qué me encantan los mercados esta chica en la chaquita lugar es muy muy divertido esta no viene con un trago pero tú puedes comprar por dos soles un trago de marco ya es en el lado de mi amor aquí yo voy por eso muy disculpas todo muchas gracias y esta marco ya jugó en dos soles más si tú quieres pero es sólo una opción si tú quieres me encanta la marco ya que excelente suave dulce y delicioso y es muy frío un día calor en el verano es excelente yo tengo un vecino también excelente entonces yo voy a comer un poco más vamos a probar todos juntos como la la tradición en este canal con la choclo la cebolla la chicharrón de de poto también y un poco de arroz que excelente la gente sólo viene y pregunta que quieres y él es listo para vender todo vamos a probar es poco picante pero es excelente yo no tengo un problema con eso claro que no pero algo me encanta cuando tiene la combinados tú puedes disfrutar todos los sabores juntos en tu boca en el mismo tiempo ya todos voy a compartir esta con mi amor y regresa súper pronto el arroz con el ceviche es un combinado excelente y aquí yo tengo dos vecinos también esperando por la comida rico pero estoy pensando en algo es 10 soles y por un plato completo con comida la cebiche la chicharrón de arroz por 10 soles y yo tengo un silla en un lugar seguro es 10 soles eso es la verdad me siento muy seguro no somos en la calle la cebiche en la calle en chorillos fue 8 8 soles por dos soles más tú puedes comer eso y esta es la oferta más barato en esta en este mercado hay otra menos de 10 soles también pero es más criolla no es con el pescado es pescado la foto es más más caro entonces qué oferta excelente y es delicioso vamos y comer todo ya todos ya todos esta fue excelente vale la pena claro que sí es un lugar excelente divertido si tú vine aquí claro que sí tú puedes pasar un tiempo muy divertido y no es solo para la gente trabajar aquí o en la área local cualquier persona puedes venir de este lugar para comprar algo 10 soles y comida excelente bueno yo quiero preguntar al dueño algunas cosas vamos a buscar por él amigo muchas gracias como se llama carlos carlos puedo preguntarte dos preguntas qué horas estás aquí nueve de la mañana cuatro de la tarde a nueve a cuatro y cuál es tu secreto por la comida excelente el gusto hay que disfrutar lo que haces si lo disfrutas lo hace bien excelente esto fue excelente muchas gracias y a todos muchas gracias por ser aquí con nosotros en un día muy divertido espero ustedes pasar un día excelente y beso y brazo para todos gracias por tu gustas y sus suscripciones y para los comentarios los amos a todos y es un saludo